Antes del estreno del trailer de la Justice League, ya se creaban teorías sobre la nueva película de la Liga de la Justicia. Pero esto parece no parar, por lo menos no hasta el estreno de la cinta en noviembre. Una escena dentro del nuevo trailer de Justice League hizo mucho rascarse la cabeza. Porque en unos cuantos cuadros, cuando Flash corre, parece como si otro personaje entrara cuadro e incluso parecería como si estuvieran peleando. ¿Por qué se ha creado esta teoría? Bueno, como ya saben, DC no temen afirmar que existen otros universos alternos. Y aunque no hemos visto esto en las películas, no explícitamente, con la muerte de Superman, los sueños de Batman y Flash viajando al pasado a hablar con Bruce, podría parecer que el multiverso en las cintas de DC no suena tan descabellado. Pero específicamente una historia, Flashpoint ha sido la que muchas personas han apuntado cuando han visto esto. ¿Por qué? Bueno, si no conoces la historia de Flashpoint, básicamente trata acerca de una línea del tiempo alterada en donde Flash es el único que recuerda cómo era verdaderamente el mundo. La Justice League, tal cual, no existe. Y Aquaman y Wonder Woman están en una guerra que podría acabar con el mundo. Esta tiene su versión en cómic y en animación. Y lo cierto es que la popularidad de esta historia fue tal que incluso en la serie de TV de Flash se ha utilizado el concepto y hasta el nombre. Además, Jeff Jones, escritor de esta historia, está teniendo una cercanía con todos los proyectos de DC en el cine. Por lo que usar esa misma historia que funcionó en los cómics no parece tan descabellado. Incluso algo que ya había dicho en otro video es que el contratar a Jeffrey Dean Morgan y a Lauren Cohen como Thomas y Martha Wayne parece un cast demasiado sospechoso para personajes que solo saldrían unos segundos. Como saben, en el universo de Flashpoint, Bruce es quien muere y Thomas se convierte en Batman y Martha en el Joker. Para incrementar los rumores, Jeffrey Dean Morgan ha afirmado que le encantaría interpretar esa versión de Batman. Pero analizando estas imágenes donde supuestamente vemos a dos velocistas corriendo, me parece un poquito exagerado. Veamos la secuencia repetida en cámara lenta. Más que alguien llegando a golpearlo, parece ser parte del efecto que tiene Flash cuando corre, porque incluso el personaje continúa su camino sin voltear ni moverse demasiado. Además de que cuando sigue su camino, solo se ve una figura y no dos. No descarto una versión de Flashpoint en la gran pantalla, pero quizá sea muy pronto aún. Creo que lo realmente interesante de esta escena no es ver si Reverse Flash sale en estos breves segundos, sino más bien hacia dónde va el personaje. Cabe recalcar que la próxima imagen que se muestra es Lois Lane volteando al cielo. Ok, dejando un poco la especulación de que a quien vemos es a Reverse Flash, pensemos que aún hay muchos cabos sueltos. Los sueños de Batman, Flash viajando al pasado y claro, la muerte de Superman. ¿Cómo se une todo eso? La verdad es que es muy difícil saber de qué lado más que a la iguana. O sea, es muy difícil saber a dónde nos llevarán estas pistas. Primero recapitulemos los eventos. En Batman v Superman vemos un sueño de Batman, donde el mundo parece destruido y Superman parece estar encabezando un distópico futuro donde Batman es capturado. Aquí Superman le dice que ella era su mundo y que él se la quitó. Inmediatamente después vemos a Flash que aparentemente viaja al pasado a advertirle algo a Bruce. Le dice que Lois Lane es la clave y que él siempre tuvo razón sobre él y que debe temerle. Como les digo, es un poco difícil aún adivinar hacia dónde irá la trama, particularmente porque aún no creo que haya suficientes pistas para unir este misterio. Pero es el internet y admitamos que tanto ustedes como yo se mueren de la curiosidad. Así que hablemos de algunas teorías. Hay algo que a mi parecer está muy anunciado. Superman parece ser un enemigo en el futuro. Como sabemos, murió al final de Batman v Superman, pero en el sueño de Bruce, que parece más una premonición que un sueño, vemos a Superman liderando un grupo de Parademons, Ejército de Apocalypse. Y es claro que Flash viaja al pasado para advertirle a Bruce sobre esto. Pero ¿cómo llegamos de la muerte de Superman a eso? Durante el trailer de la Justice League, es claro que una invasión de Apocalypse a la Tierra es inminente. Y la Justice League se une, en parte porque Bruce prevé que el desastre ocurra. Pero creo que durante gran parte de la película, Superman no aparecerá. Por lo que vemos, la guerra se desata. Y aunque hay muchos personajes, Superman no es ninguno de ellos. Y no se ve como que esté teniendo ninguna participación en estas secuencias. Aquí es cuando viene la especulación más grande. Hay varios caminos. Superman puede regresar como un arma de Apocalypse para finalmente controlar la Tierra. Pero aunque esto parece lo más anunciado, es poco probable que veamos a Superman como villano pronto. O por un largo periodo controlando la Tierra y convirtiéndolo en esto. Ya que vienen las películas de Batman, Aquaman y Flash. Y es muy poco probable que el mundo esté en desastre. Lo más probable es que esta vez venzan Apocalypse y sea hasta la segunda película de Justice League que Darkseid finalmente llegue a enfrentarlos y donde Superman pueda completamente volverse un villano. Lo más probable es que Superman regrese en Justice League como un aliado. Incluso hemos visto un promocional con Superman unido a la Liga. Puede ser entonces que hasta la segunda película de Justice League, Lois Lane muera y ese malentendido cause que Superman se ponga en contra de los héroes. Es por eso que Flash le dice a Bruce que ha llegado muy temprano. Quizá porque la amenaza de Apocalypse sobre la Tierra no sea la verdadera amenaza. Sino Superman regresando a la vida, uniéndose a la Liga secretamente para después convertirse en su peor enemigo. Otra pregunta es ¿Cómo revivirá a Superman? Puede ser que Apocalypse lo reviva y en él plantea una semilla para después controlarlo. Puede que como en los cómics su cuerpo se ha recuperado y con tecnología kriptoniana Superman se recupere de las heridas. O la teoría más alocada, el Superman que vemos es el de una línea temporal alterna. Pero como saben, esto es solo especulación por ahora. Sin embargo, como les dije, me parece que aún con el estreno de Justice League estas preguntas no serán totalmente contestadas. Y bien, eso fue todo por esta ocasión. Dale like si crees que Mr. X estuvo fumando de la mala cuando escribió este video. Y comparte el video si crees que era de la buena. Suscríbete a The Top Comics. Nos vemos en la próxima. Y bueno amigos, gracias por ver este video. Les recuerdo que si quieren conocer más sobre la Justice League, no se pierdan todos los cómics que tenemos en The Top Comics Store. Tenemos una gran selección para que ustedes puedan empezar a leer la Justice League y también para que se adentren más en la historia. Si quieren visitar nuestra tienda en línea, denle clic aquí abajo en el logo de la tienda. ¡Gracias!